Noticias Vallevisión Vamos a agradecerle primero a Dios y luego a aquellas personas que Dios puso como herramienta para que eso se lograra Damos la gracia al ingeniero por haber terminado esta obra Que Dios ha utilizado a nuestro querido síndico Kelvin Cruz De verdad que nos sentimos agradecidos por pensar en esta comunidad Mucha gente la ve alejada y quizá no quiere invertir Pero usted ha pensado y eso vale mucho para nosotros Yo sé que la Loma de los Salmontes le queda lejos a muchas personas Yo sé que la Loma de los Salmontes quizá mucha gente Solo la ven como un instrumento político cada cuatro años Pero para este Consejo de Relevidores y para nosotros como alcalde La Loma de los Salmontes estuvo en la primera fila de la agenda del Ayuntamiento de la VED Sepan ustedes que cuentan con un ayuntamiento que estará siempre pendiente A Loma de los Salmontes y con un equipo de trabajo Que siempre siempre será un honor trabajar por ustedes y por su comunidad Noticias Vallevisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!